Un terrible accidente ha vestido de luto a todo el hipismo latinoamericano, ya que este sábado 14 de octubre falleció la yoqueta María Alejandra Brusual, a sus 43 años de edad. El Instituto Nacional de Hipódromos, o INH, confirmó la lamentable pérdida en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Es un momento muy duro para el deporte venezolano, al tratarse de una hermana, una amiga, una hija, una mujer valiosa del hipismo venezolano, expresó el ente. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo una talentosa jinete tuvo un accidente tan brutal? A continuación veremos todos los detalles. Pues bien, María Alejandra Brusual era una de las figuras femeninas que cumplía campaña en los óvalos nacionales. Ella sufrió un accidente durante la cuarta carrera válida del sábado. Su caballo, Zunkap, el favorito para la sexta carrera, se desbocó al salir de la última curva, haciendo que la yoqueta saliera desprendida con violencia e impactar en contra de la baranda, lo que provocó su deceso. Los servicios médicos del Hipódromo de Valencia le brindaron los primeros auxilios y trasladaron a María Alejandra a un centro clínico de la capital carabobeña. Sin embargo, ya se encontraba sin signos vitales. El INH manifestó sus más sentidas palabras de condolencias para familiares y amigos ante la irreparable pérdida. Incluso declaró al hipismo venezolano en luto, motivo por el cual quedaron suspendidas todas las carreras en el Hipódromo La Rinconada el día de ayer, 15 de octubre. Una trágica noticia sin lugar a dudas, María Alejandra Brusual era de las mejores jinetes de su país y miren, le pasó esto. Lo cual nos enseña que todo puede cambiar en tan solo unos instantes. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Muchas gracias por tu sintonía forense.